Amigos buenas noches Les vamos a contar En esta semana o mes de los muertos Un aterrador evento real El familiar de un suscriptor del canal Fue una persona que ayudaba al padre en la iglesia Estuvo muchos años allí El padre le guardo mucho afecto y cariño Por ende Lo mandaba a los pueblos Para evangelizar a la gente Para convencerlos de que se volvieran cristianos Católicos Incluso iba a los pueblos de las montañas En las sierras En donde la comunidad indígena no hablaba español Él tenía que llegar a esos ranchos Para predicar la palabra de Dios A donde los padres no podían entrar De esa forma Escogía un buen lugar Pedía recursos al pueblo Y construían una iglesia, una capilla Para después Empezar a hacer una catedral Pero que creen Este familiar Abandonó todo eso Cuando llegó a un pueblo Repleto de Nahuales Un lugar Que parecía Algo olvidado en el pasado El siguiente relato Que les voy a contar en vivo Es inédito Jamás publicado Y lleva por título Las formas antiguas Del Nahualismo El pueblo De los brujos Nahuales Cambiapieles Por favor apaga la luz Cierra los ojos E iniciamos Buenos días Tardes o noches La siguiente historia Que les quiero contar Es respecto a la gente Que cambia de forma Me refiero a los brujos Nahuales Aquellos que empleaban anteriormente Las formas antiguas Para volverse Un toro negro O incluso Hasta un caballo Nahual Y con eso Sembrar el pánico Tengo un primo Uno que siempre estuvo pegado A la iglesia católica Y a los santos Incluso su familia Es muy creyente de Dios Y para todo Realizaban fiestas En honor a las vírgenes Incluso Mi primo desde niño Ha pertenecido A la catedral de Puebla Y es un distinguido Integrante De la diócesis de Puebla Al grado que En los casos más fuertes Acompañó al obispo Para ver casos ajenos De otras iglesias Ella tiene más de 30 años De pertenecer A una orden especial Y ahora es el responsable De ir a lugares lejanos Para cristianizar A los indígenas Y ver En donde se necesita Predicar la palabra de Dios Es por eso Que le tienen mucha confianza Y lo mandan como visor Para las nuevas iglesias En lugares Donde la fe de Dios Se está perdiendo Pero bueno No todo era cierto Él pensaba Que su trabajo Era fácil Pero en una ocasión En el año De 1976 Al primo lo mandaron A un asunto Muy especial Y no era ahí En su estado Por el contrario Lo asignaron A una misión En un lugar llamado Paracho Michoacán Al parecer Tenían datos De que en ese lugar Los pobladores Se estaban alejando De la palabra de Dios Y se estaban metiendo De lleno En las artes oscuras Pero sobre todo En las viejas prácticas Del nahualismo Y en sus formas antiguas Las cuales Estaban prohibidas Y creo que no les mintieron Porque tengo entendido De que efectivamente En Michoacán Hay mucha magia De ese tipo Y cosas Donde la gente Especialmente Que ellos alquilaran Dicen otras personas Por ejemplo Los viejos Que un brujo nahual Se convierte En el animal Que atrapes O acabes Con tus propias manos Sin el uso De un arma Pero bueno Resulta que mi primo Me contó Que efectivamente Hubo dos ocasiones En las que junto Con otro compañero De viaje Tuvieron encuentros Con la cosa mala Los seres Que se convierten En bestias Y les pasó Cuando iban caminando Hacia un lugar Conocido esa noche La primera vez fue Cuando regresaban De hablar con los ateos Ya de camino Al pueblo Fue que les tocó Ver a lo lejos Como iba caminando Un perro Por debajo De la luz De un poste Pero este perro Creo no los vio Y no caminaba normal Por el contrario Justo en el momento Que pasó Por detrás del poste Se comenzó A revolcar Y después De varias marometas Se terminó Levantando En dos patas Rápidamente Aunque no lo crean El perro Se convirtió En un ser humano Frente a ellos Obviamente Que se quedaron Sorprendidos Porque eso No era ningún animal Criado por Dios Eso era un brujo Con la facultad De utilizar Las formas Antiguas Del nahualismo Y así realizar La metamorfosis De la bestia Híbrida Pero de manera Diferente Al verlos El campesino Y al sentirse Descubierto Mejor se echó A correr Y no se detuvo Para nada Hasta abandonar El pueblo Por completo Por su parte Mi primo Y su compañero De evangelización Como pudieron Corrieron con dirección A la iglesia Del pueblo Aterrado De lo que vieron En la siguiente ocasión Le sucedió Algo parecido Con la única Diferencia De que vieron Como un ave Bajó del cielo Para convertirse De igual forma En una persona Pero también allí Se llevaron A sorpresa De su vida Porque cuando Esta mujer Se puso de pie Resultó ser Doña Mitila La mujer Que les rentó Un espacio Para descansar En su casa Después de eso Salieron corriendo Y abandonaron La misión Porque sin duda Habían llegado Al pueblo De los Nahuales Un lugar Donde tenían Las formas Antiguas Para convertirse En bestias Años después El mismo Primo me contó Que cuando fue A otra misión Al estado De Puebla Se vivió Un evento Impresionante Resulta que En la sierra De Zacapuatzla Unos muchachos Habían agarrado Un perro Pero uno Muy extraño Decían los campesinos Que estos pobres niños Habían salido De madrugada Para ir a buscar Leña en el monte Y como se pusieron A jugar Les cayó la noche Y al ver Que ya estaba Oscureciendo Como pudieron Buscaron El camino De regreso Pero como era Puro monte No sabían Cómo regresar El testimonio Que contó El niño más grande Fue que aproximadamente A las 8 de la noche Notaron que algo Los seguía De hecho Venía sigilosamente Atrás de ellos Para eso Volteaban Y buscaban Entre los árboles Y hierba Pero allí No había nada Recordó Que uno de ellos Traía un pedazo De pan de sal O bolillo Esto para el camino Y para eso Le puso una trampa Para ver Qué rayos O cosa Era lo que Los venía siguiendo Se escondieron Atrás de un árbol De repente Vieron unas sombras Y de allí Salió un perro negro Y devoró El pan en segundos Pero curiosamente Este animal Se sintió mal Al grado Que comenzó A vomitar Al verlo Más de cerca Notaron Que no era Cualquier clase De perro Más bien Era algo Jamás visto Como el animal Ya estaba enfermo Lo agarraron Muy fácil Y se lo llevaron Para su casa Sin saber Que habían firmado Su sentencia De muerte Lo que se contó En el pueblo Fue Algo aterrador Porque cuando Los niños Llegaron a su casa A eso De las 10 De la noche No llegaron Solos Junto a ellos Venía Un perro negro Parecido a la noche Pero uno muy feo Los más ancianos Del rancho Se pusieron a rezar Y dijeron Que habían traído Al diablo Al pueblo Los padres De los dos muchachos Se murieron Al amanecer Uno de sus hermanos Más grandes Se perdió En el cerro Y el par De muchachos Como que se secaron Estaban bien Flacos y pálidos Y con las mejillas Hundidas Lamentablemente A las pocas horas Murieron Pero antes Dijeron que el Nahual Los había enfermado Robándoles el alma Esto pasó Cuando mi primo Se dedicó A evangelizar A la gente Pero como vio Cosas aterradores Ya no quiso Seguirle Y más Porque allí En Puebla Y en otros lugares Pasaban cosas Extrañas Donde viven Mis abuelos Al día de hoy Se cuentan Historias De este tipo Y uno de los temas Sobrenaturales Es justamente El de los Nahuales Aquí se cuentan Que han sabido De la existencia De dichos seres Porque hace tiempo Una persona Del pueblo Delató a su familiar Y dijo Que era un Nahual Pero nadie le creyó Ya que Quien lo delataba Era un médico Muy querido Y además cuentan Que era muy sabio E inteligente Mi abuelo dice Que tal vez Si lo era Ya que Un ser humano Capaz de convertirse En un animal Debe de ser Alguien con mucho Conocimiento Sabiduría Y poder Ya que para nada Existe la creencia O la típica idea De que un simple Campesino Sin conocimientos Puede ejercer El oficio De las formas Antiguas De las prácticas Del nahualismo La mutación Híbrida De las bestias Gracias Relato escrito Adaptado y contado En vivo Por Chemo San Juan De los eventos reales Del señor Luis Carlos Romero Como les he platicado En diferentes relatos Amigos Los nahuales De Puebla De Hidalgo De Veracruz Del estado De Guerrero Son diferentes Hay algunos Nahuales Que se pueden Convertir En diferentes Animales Pero la Antigua forma Del nahualismo O las formas Antiguas Dicen Que solamente Aquellos brujos Que casen Con sus propias Manos Sin el uso De armas A un tigre A un jabalí A un perro A un zorro A una pantera Se puede Convertir En ese animal Híbridamente Hay muchas personas Que se convierten En tlacuachis En armadillos En conejos Porque son animales Que fácilmente Cazan con sus manos Aquellos que se convierten En tigres En osos En leopardos O en panteras Son personas Que realmente Se jugaron la vida Y créanme No fue fácil Todo esto Que les cuento Las antiguas creencias O las antiguas formas Del nahualismo Dicen Que los aztecas Y los mayas Fueron los primeros Pobladores Del mundo Antiguo En convertirse En nahuales Y con la llegada Del ser Español Del europeo Esto se salió De control Y ya no fueron Nahuales puros Fueron Nahuales Bajo el Influ Bajo la influencia De las artes oscuras Del paganismo Y de la brujería Gracias Espero que les haya gustado Este relato Por favor Compártanlo Vean los comerciales Y regálame un like Basado en eventos reales Gracias Y hasta mañana Que Dios te bendiga Excelente noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!